Siento como si me estuvieran taladrando mi pobre cráneo. Seguro que ya llegamos. Es la dirección que reportaron. De acuerdo. Ok. A trabajar. ¡Oh, Dios! Las androides más sexys de la ciudad. Ya entiendo por qué insististe en venir. Oh, vaya. Le damos la bienvenida al cráneo. No me quitarán la licencia, ¿verdad? Es que yo no tuve nada que ver con esto. ¡Connor! ¿Qué demonios haces? Ya voy, teniente. La investigación está en curso, señor. No puedo decirle nada por el momento. Hola, Hank. Hola, Ben. ¿Qué tal todo? Es la habitación de allá. Oh, por cierto. Gavin ya entró. Oh, genial. Un cadáver y un idiota. Justo lo que necesitaba. El teniente Anderson y su mascota de plástico. ¿Qué diablos hacen aquí? Nos asignaron todos los casos relacionados con androides. ¿Ah, sí? Pues pierdes tu tiempo. Solo un pervertido que... obtuvo demasiada acción. Aún así, vamos a ver si no te importa. Ven, vamos. Como que... de repente empezó a oler a cerveza. Buenas noches, teniente. Oye, 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 oye. Ah, Connor, qué asqueroso eres. Creo que volveré a vomitar. No, no, no. No, no, no. No murió de un ataque cardíaco. Lo estrangularon. Sí, vi el moletón en el cuello. Pero no prueba nada. Tal vez quería un chupetón. No. Solo se puede acceder a su memoria si la reactivamos. ¿Puedes hacerlo? Está bastante averiada. Si lo logro, solo será un minuto, quizá menos. Espero que sea suficiente para averiguar. guarda la calma. Ya todo está bien. Ya todo está bien. Solo queremos saber qué pasó. Está... Está muerto. Dime qué pasó. Comenzó a... golpearme. Una... y otra vez. ¿Tú lo mataste? No. No. Yo no fui. ¿Estaba sola en la habitación? ¿Había alguien más contigo? Quería acción con dos chicas. Eso dijo, así que éramos dos. ¿Qué modelo era la otra androide? ¿Era como tú? Así que había otra androide. Esto fue hace una hora. Debió irse hace mucho tiempo. No. No puede salir vestida así y que no la noten. Aún podría estar aquí. ¿Crees poder distinguir a un divergente de entre todos los androides? No es fácil detectar a los divergentes. Oh, mierda. Debe haber otro modo. Tal vez algún testigo o alguien que la haya visto irse del cuarto. Iré a hacerle algunas preguntas al manager sobre lo que vio. Avísame si se te ocurre algo. ¿Conocías a la víctima? No. Había venido dos o tres veces máximo. O sea, estos tipos no hablan mucho, obviamente. Vienen, hacen, tienen que hacer y siguen su camino. ¿Habías tenido problemas con androides antes? No, nunca. Bueno, una vez. Perdimos una hace como dos o tres meses. El mismo modelo. Se esfumó. Nunca supimos qué pasó. Disculpe, teniente. ¿Podría venir un segundo? ¿Hay algo bueno? Tal vez. ¿Podría alquilar esa, Tracy? No mames, Connor. Hay cosas más importantes que hacer. Por favor, teniente. Solo confía en mí. Hola. Una sesión de 30 minutos cuesta $29.99. Por favor, confirme su compra. Esto no se va a ver bien en mi estado de cuenta. Compra confirmada. Es un placer conocerte. Ven conmigo. Te llevaré a la habitación. Ok, ¿y ahora qué? ¿Qué rayos, Connor? Quedé la habitación. ¡Vio algo! ¿De qué hablas? ¿Qué vio? La divergente salió de la habitación. Una Tracy de pelo azul. Por política, el club borra su memoria cada dos horas. Si queremos otro testigo, solo nos quedan minutos. ¿Y qué es esto? Intentemos con este. Ojalá si valga la pena. ¿Vio a la Tracy de pelo azul? Sé por dónde se fue. Entonces ve. Hay androides por todas partes. ¿Cómo vas a saber cuál vio a la Tracy? No. Volví a perderle el rastro. No vio. No vio nada. Cometí un error en algún momento. No. 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 ¡Suscríbete! 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 No. Volví a perderle el rastro. La fortuna. Que he gastado y ni siquiera me he divertido. No. Volví a perderle el rastro. No. Sé por dónde se fue. Sígame. Puta madre. Esto es una locura. Alto, yo me encargo. ¡Mierda! ¡Llegamos tarde! ¡Dios santo, míralos! Los usan hasta que se rompen y después se deshacen de ellos. ¡Los! ¡Los! ¡No se muevan! ¡Los! 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 ¡Gracias! ¡Rápido, están huyendo! Cuando ese hombre rompió a la otra Tracy, supe que sería la siguiente. Estaba tan asustada, le supliqué que parara, pero no lo hizo. Así que puse mis manos alrededor de su cuello y lo apreté hasta que su cuerpo dejó de moverse. No fue mi intención matarlo. Solo quería seguir con vida. Volver al lado de mi amada. Volver a sentirme abrazada por ella, que me hiciera olvidar a los humanos de su olor a sucio sudor y sus palabras sucias. Vamos. Hay que irnos. Probablemente es mejor así. Lo hacer es todo. No. No, 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 no.. No. No. No, no, no. No, no, no.